Título clickbait, aventura con el Kristen, sale mal. Ando descalzo. ¡Ah, qué buena! La lleva a la cintia, sí. La lleva a la cintia. Llegan así todos cochinos y sin ropa. Ando descalzo. ¿Y? Ya, oye, cabri. No, pero no sexual. Andan, llegan y llegan sin ropa. Con la ropa rota. No es sexual, no es sexual, mijito, tranquilo. Con la ropa rota. ¡Way!